Hoy representando a Bodegas de Argentina como vicepresidente regional de la Cámara y también como empresario interesado de este evento tan importante que realmente es trascendente para San Rafael, para todo el turismo. Es un evento focalizado en el enoturismo, pero bueno, realmente el enoturismo es una industria que mueve no solo las bodegas, sino cantidad de actividades alrededor de la vitivinicultura. Por lo tanto es un evento que nos va a permitir adquirir mucho de quienes nos visitan. Viene gente realmente trascendente a San Rafael en el tema de enoturismo. Por lo tanto creo que es esencial para que captemos toda esa experiencia que está viniendo y sin duda que es trascendental para poder mostrarnos como región y destacar nuestras cualidades, es decir, nuestras diferencias que como terroir tenemos, como nuestra historia, nuestros vinos típicos, nuestros espumantes. Así que sin duda creo que va a ser un evento muy exitoso y creo que tenemos todas las condiciones para poder llevarlo adelante de la mejor manera. El enoturismo, a ver, el turismo del vino sí viene creciendo sostenidamente, sin duda que tenemos mucho por hacer, yo siempre lo digo, somos, vuelvo a repetir, una región con mucha identidad, por lo tanto nos da mucha posibilidad en mostrarnos y desarrollar esta industria. Como todo, hay muchas cosas por hacer, es decir, hablamos de la conectividad, de los servicios, hablamos, esto abarca gastronomía, abarca hotelería, abarca la infraestructura dentro de las bodegas, así que tenemos muy buenas condiciones, se está haciendo mucho, está creciendo, pero creo que hay mucho por hacer y eso es bueno, es muy lindo.